Bueno, ya, ya me dio, ya me dio hambre, ya, a oler esto aquí. Ay, ¿qué? Ay, mira, echa, eh, fríeme, se sabe bien, ¿oíste? Tengo hambre, dime, ¿y el plato lo recibiste? Tú eres la mujer mía, ¿oí? Aquí, para eso, ¿por qué? No, porque, eso es un sistema figurado, ¿tú me quieres? Tú me estás haciendo la cena, esto, oye, oye, es hambre que tengo, vamos a ver, vamos a ver. Aquí vemos los platanitos, bien, los sacochaditos, descortaditos y todo. Ahí está friendo los salamitos y las cuestiones, ¿eh? Sí, aquí estamos con el salámico, cortado por mi caer. Oye, tranquilo, papá. Sí, te pica bien el salámico. Para no criticar y te coge los salarios. Lo hace más, más picado, solo por mi caer, señores. Estáte quieto, es salámico como quiera, oíste. Como quiera se fríe y todo. Venga, lo voy a dejar de comer, a ver, chicharrón, que... Vamos, vamos, tengo hambre, oye, oye, ya, a no ir pica a noche uno con hambre, y todo tanto que hable, da hueita, para freír eso, esto. Oye, oye, como lo sabes, usted tiene que mencionar. Estáte quieto. Como, como que no, la de ahí, déjame ir viendo aquí. La gente, porque el salario tiene... Oye, mira, el postre, el postre, ¿qué tenemos del postre? ¿Qué tenemos del postre? Oye, no, no, eso no es del postre. ¿Eh? Tenemos aquí los chocolates, y banca. Ah, bien, 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 ahí está. No, pero tenemos el postre de pa y de panes, porque si no, no estamos con esos platanitos y esos salamitos. Bueno, también, tí, le pegamos desacando por aquí. ¿Qué tenemos, qué tenemos? Está tiene la nevera. Bueno, fresquito la cosa, ¿sabes? Está fresquito. Está llena, está llena la neverita, eh. Ahora tenemos surtida. Está antes surtida. Ay, ay, ay. Pero nada. Pero nada, el postre, podemos ir... No, pero hay cosas, si lo que... ¿Qué pasa, mi hijo, va a quemar ahora? Oye, cualquier cosa, si nos quedamos con hambre o algo, le echamos el químico, para que rinda. Sí, ae, seguro de aquí limón con sal, ten cuidado. ¿Qué? Limón con sal, seguro de aquí, así que no inventes mucho. Porque ahí a... ¿de acá? Allá entiado father. Seguros punuOS. ¿Si? Seguros punuOS. ¿Sabes? Un recursos punuOS, si. Está bien. Seguros... Llegamos... Ah, nadatúdo fría, yo viendo un videito aquí que estamos viendo, aquí en la televisión por el olvido para que la gente vaya a volver sacó muerta con lo que ha hecho aquí hay que por favor hay que hacer y hay como o un vacado el que es todo lo que el de la vida el de la guía y el de la turma de ríos para tu bailar todo el mundo un barrio verlo A ver, le cuyo viene para acá. A ver a cuyo, no fueses para allá, que hay que tener una serie de tocos. Es ver lo que es que no me puedo hacer aquí, vea. ¡No pero, para que no te descajes, mejor anda como una bantería, bien lindo! Me voy a ver lo que es que tengo más de lado, aquí vea. A ver, ayé hombre. Esto es lo más último. ¿Y quién es? Dale Campos. A Leisy Campos. Sí, te manda, a ver, se me quieroando. ¿Eh? ¡Ah! Quédeme este line para que tú veas como te pongo... Te mando comprarlo otra vez a la mina. ¡Aleisy Campo! Mira a Leisy Campo, una entrevista, loco. En vivo. ¿Eh? ¿Eh? Bacano, un duro. Bacano, un duro. Mire, sigue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Ale cabón o frito? ¿Ale cabón o qué? Ah, eh, bueno. ¿Tú crees que hay bón o frito? El cabón te lo comas tú porque los frites. Los chicharrates. Quiero que los frites. ¿Eh? Mano, tengo hambre, por favor. Dame la cena. ¡No! Dame la cena. Vamos a tener que hacer cosas. Granices o cosas. ¿Qué nos pone ahí abajo? Tate quieto. Tate quieto. Uy, ya tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. ¿Qué? Eh... Eh... Nada, eh... Hablamos ahora, loco. Eh, no, eh... ¿Cuánto? Chacho, oye, me haces tanto pano ahí, hasta el hambre se me quito, loco. ¿Eh? ¿Te quise la hambre? Sí, me quito el hambre. ¿Te quise la hambre? Sí, me comí como cinco pano ahorita. No, está bien. 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 No te apures. No te apures. Tú te apures ahorita. Habla, amorita. No, está bien. No, está bien. No, está bien.